La música es combinar bien los sonidos con el tiempo Pero si el tiempo no tiene sonido te ahogas en la oscuridad No me viendo al detalle pero soy detallista Sin camino pero voy tras la pista Deje plantado al que me agendo en la cita Pa' los días ocupados tengo horarios de visita Yo soy perfecta creación con su distinción Que me Dios creó aunque pa' ti no sepa nada No soy yo, es mi cuento de ángulos Que me hace verlo desde la sala Siempre he pensado que tú eres el mejor Aunque muchos dicen que eres un camaleón Whatever, ¿qué importa si pedo o simón? Si tu paño es una piedra, la mía es un peñón Yo respondo por lo que yo soy, no por lo que crees Porque lo que crees a veces es más de lo que ves Respondo las palabras del sabio aquel No hay hombre perfecto sino comadurías Yo soy original en bloqueado Aunque pa' ti y a ti cual Y no fue que yo lo vi, fue que yo lo vivía Y descubrí Soy la pregunta de todos Y la interpretación mía Y dime quién lo diría Que hasta aquí llegaría con vida Original versión no fachada Menos una copia No sigo tendencias temporales Nunca podré llenar tu expectativa Porque tu cabeza y la mía Bro, no son iguales Estoy consciente de que él me creó Me hizo único Ni veloz Parece ser uno Pero somos dos Si no lo entiendes somos Dios Reconozco, tengo días Se me cae el semblante Y otros tantos un poco deprimente Pero hay algo que es bien interesante Un poco de silencio me permite que yo aguante Dios es primero, yo le sigo No hay que temer porque él sí va conmigo Tengo una condición para su gran amor Pero si él está pues yo le sigo Yo soy original en bloqueado Aunque pa' ti y a ti cual Y no fue que yo lo vi, fue que yo lo vivía Y descubrí Soy la pregunta de todos Y la interpreta son mía Y dime quién lo diría Que hasta aquí llegaría con vida Y guide para un scherzo Español Y sigue llora Johanny Rosa Ramaldo Pacl żen Arriba Barradеди Arriba Ar Abrad Bundy Chidas Arriba 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 Gracias por ver el video.